Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Mala, a la campaña del señor Keiko Fujimori, a la campaña del señor Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña de la revocatoria del doctor Villarán, la no revocatoria del doctor Villarán. Señor Jorge Barata, usted anteriormente nos había indicado que usted tuvo un marco temporal de actuación como director superintendente de Odebrecht y luego ocupó otro cargo como director en Latinoamérica, así lo había entendido. Entonces, mi pregunta era para que nos precise a qué campañas usted se estaba refiriendo en el marco de esos cargos que usted anteriormente nos ha señalado. Nosotros hemos aportado a la campaña del señor Mala, a la campaña del señor Keiko Fujimori, a la campaña del señor Kuczynski, a la campaña del señor Alan García, a la campaña del señor Kuczynski, a la campaña del señor Tendrán, a la campaña del señor del señor Mala, a la campaña del señor Omar García, a la campaña del señor Mala, la revocatoria del señor Mala. La no revocatoria de la doctora Villaná. Esas son las que me acuerdo, doctor. No sé si me falta alguna más. Uno de los indicios o indicadores es la sobredimensión de los montos y el manejo de excesivas cantidades de dinero, como lo ha señalado el propio testigo, en efectivo. Entonces ahora queremos conocer cuáles eran esas cantidades o montos. Y los montos han sido variados. Han sido montos de 100, 200 mil dólares hasta montos de 3 millones de dólares. La pregunta era cuáles fueron los montos entregados a estas personas que usted ha mencionado en su respuesta a la pregunta del señor fiscal. Bueno, doctora, como he mencionado, han sido varias campañas, varios montos distintos. Y temo que, sin haber preparado o tener un papel aquí con los montos exactos de cada campaña, temo que pueda estar cometiendo algún error en las... Yo me acuerdo normal del monto del señor Humala, que era 3 millones. Yo me acuerdo del monto de la señora, por memoria, que era algo con un millón. De la señora Villarán, 3 millones. Pero los otros exactamente no me acuerdo. ¿Por qué? De la señora Villarán, 3 millones. ¡Gracias! De la señora Villarán, 3 millones. Te lo que hayan�ido. Gracias. Gracias.